¡Hey! ¿Qué pasa a todo el mundo? Aquí Peluchito43 en un nuevo vídeo para YouTube y en este vídeo vamos a hacer exhibición de coches 2, ¿vale? Hace tiempo... No pasa nada, pistolero, tranquilo Hace tiempo hicimos un vídeo de estos, ¿vale? Y ahora traigo la segunda parte Esta vez somos cuatro, creo que la última vez fuimos seis Vale, que cada uno se ponga delante de su coche Vale, primero vamos a por el mío Es el Jester, el Dinka Jester clásico, ¿vale? Este es el coche que todo el mundo suele tunear como el de a todo hogar, ¿vale? El coche de PowerWorker, el que utilizó en la carrera final contra Toretto, contra el Charger Lo que yo lo tuneé de otra forma, ¿vale? Queda bonito, ¿vale? Vale, Kiger, hasta un lado, por favor Esta vez nos vamos a... A enseñar la parte de adentro porque no hace falta Creo que aquí lo chulo es que quede la estética Bueno, es lo que se abrió porque le salió ¡Ay, que no me gira la cámara! ¡Ay, que tengo el mando jodido! Vale, luego tenemos el coche de Timmy Que este coche se lo compró porque yo también lo tengo Yo lo tengo tuneado de diferentes formas Vale, Timmy, quítate el coche, por favor Este es el Link Ay, perdón, ¿este cómo se llama? Kiger, ¿cómo se llama este? ¡Ignus! ¡Ahí, qué tal, lo dije! Ese es el Link No, digo el de Kiger ¿Kiger, cómo se llama este? Grotifuria Super Ah, el Grotifuria Sí Vale, el Grotifuria es un super, ¿vale? Por cierto, el mío es un deportivo, ¿vale? Vale, ahora vamos a enseñar el coche de Timmy Que es el Pegasi Ignus Que este lo tengo yo también Lo que es lo tuneo arriba a España, ¿vale? Con los colores Y por cierto, para la gente que esté viendo mi vídeo este Cuando lo suba a YouTube Ahora mismo estoy haciendo un directo en Twitch, ¿vale? Se acaba de unir una persona Muy buena la persona que está observándome Si no se está enterando De lo que estoy haciendo Estoy grabando un vídeo mientras estoy en directo Y ahora el último Que este es del primo de Timmy A ver, primo de Timmy, quítate, por favor Muchas gracias Que me gusta este Porque para ese plan italiano Este es el entorno, ¿vale? Planquito así simple Con la rueda del dinero Que la verdad que me gusta Queda bonito Y este es el entorno de toda la vida Lo que... Hay coches viejos Desde cuando estaban en PlayStation 3 Que le han puesto pegatinas Así para decorarla O decorarlo Como tú prefieras el coche Y bueno Espero que os haya gustado a todo el mundo Este vídeo Es un vídeo pequeñito, ¿vale? Pero bueno No pasa nada Solo quería enseñaros los coches Por favor, gente Compórtense, coño Compórtense Vamos a despedirnos Póngase aquí al lado mío Vamos a despedirnos Pues bueno Pues bueno Yo soy peluchito43 Pues si no lo he dicho Bueno, ya lo saben Ya lo saben Ya si me están viendo aquí Si quieren seguirme en Twitch Me llamo igual Peluchito43 La foto de Pefi salgo yo Y en mi canal de YouTube Que es donde me estáis viendo ahora Si queréis Darle un like Y suscribiros Soy todo bienvenido, ¿vale? Pues bueno Que Dios os bendiga a todos Y hasta el próximo vídeo Adiós Ahora sí Adiós Amo